Antioqueñita día 2279 Dorado mañana 9650 Cafeterito tarde 7719 Paisita día 6170 Chantico día 4270 Samán de la suerte 4107 Fantástica día 9917 Chantico día 7256 Chantico día 464 Felicitaciones a todos los ganadores No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. Felicitaciones a todos los que nos vemos en el próximo video.